ciudad o del país. Así o más evidente el pacto con el crimen organizado. En la Alcaldía de Iztapalapa operan nueve organizaciones criminales que en su disputa por el control del área han incrementado la violencia en los últimos años, determinó un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El documento catalogado como secreto y nombrado como Boletín de Información Iztapalapa forma parte de los correos liberados por los hacktivistas guacamaya. En él, la Sedena ubicó en este territorio al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Tláhuac, los Rodolfos, los Tanzanios, el Richis, los Molina, Güero Fresa, los Oaxacos y el Sindicato Libertad. Las principales actividades de estas organizaciones son el robo en diversas modalidades, secuestros, violaciones, extorsiones, así como la distribución y la venta de droga. En su informe de abril de 2021, la Sedena señala que ante el incremento de homicidios que ha atraído la actividad de estas organizaciones criminales, el gobierno federal dispuso un despliegue de tropas de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, al fin de generar mejores condiciones de bienestar a la población civil y de las actividades comerciales. Este movimiento, según información pública, se dio a partir de julio de 2019, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada de la alcaldesa, Clara Brugada, recorrió, junto con los elementos de la Guardia Nacional, la colonia de desarrollo urbano Quetzalcóatl, catalogada como una de las más peligrosas de la Ciudad de México. Según el informe, es un punto estratégico para las organizaciones criminales por su colindancia con el Estado de México. Esta frontera permite el trasiego y tráfico de droga, armamento y material ilícito. Además, la alcaldía tiene pocos elementos policiales, lo cual es factor en el incremento de la incidencia delictiva, porque, en suma, algunos de ellos están involucrados con la delincuencia organizada. Y hay mucho más. Podemos pasar horas, días enteros hablando del tema y de todo lo que se ha informado a través del hackeo de guacamayas. Y hay mucho más cosas graves. Ahora, se está entendiendo cronológicamente el por qué querían militarizar al país. Si los militares saben dónde, cuándo, a qué hora y hasta cuándo van a matar a alguien, como dijo Loret, y no hace nada, todo porque tienen impunidad el crimen organizado por orden del tipo del Palacio Nacional, si los militares están en la calle, cuánta impunidad va a haber en los crímenes también. Va a seguir, pero ahora de forma directa en las calles, con los militares en las calles, ordenados por el tipo del Palacio Nacional. Hasta que se acabe su mandato en el 2024 hasta que Morena desaparezca y ninguno de ellos quede en ningún cargo importante y se puedan modificar las leyes para que de nuevo regresen los militares, no se va a acabar eso. Y ya lo extendieron al 2028. Todo porque se cambió de bando por voto el PRD y el PRI. Mancera, el mismo responsable de la caída de la Línea 12 del Metro, porque fue desde entonces que se planeaba lo de la Línea 12, votó a favor de la militarización. Y lo de la caída 12 del Metro también le corresponde a Marcelo Ebrard por inaugurarlo y a Claude Sheinbaum por falta de mantenimiento. Todos de Morena, uno de ellos del PRD, pero PRD y Morena es lo mismo, igual que PRI y Morena, como el pacto que tiene con Peña y que en el Rey del Cash, el libro, va a mostrar todo el fraude fiscal de 18 años, de donde sacó dinero en sobres amarillos, millones de pesos, el tipo del Palacio Nacional. No solo eso, sino muchas cosas más detalladas en ese libro, donde es una bomba junto con el hackeo a la Serena del grupo.